Y les contamos que la nadadora paralímpica Belén García se prepara para su participación en Berlín del 6 al 8 de junio, además de lo que será su presencia en los Juegos Sudamericanos. Muy contenta con estas competencias, prácticamente estaban planificadas para este año. Son competencias preparatorias para lo que se viene, esperemos que se den los Juegos Paras Sudamericanos en el mes de octubre. Por lo que hoy todavía estaban por verse o si no iban a cancelar, pero esperamos que no. Y estas competencias nos sirven bastante para mejorar lo que es el ranking a nivel mundial, que sí es necesario que vaya a esa competencia, sobre todo por la inseguridad de que no vaya a ver los Juegos Sudamericanos, entonces es importante para ver si se puede seguir bajando la marca y el trabajo este mes va a estar enfocado para esa competencia en el mes de junio. Esperamos que se den los Juegos Sudamericanos, o si no la idea sería buscar otra competencia, así más o menos en septiembre, octubre, para seguir trabajando y ahí sí apuntar a bajar realmente lo que es la marca para también mantenernos en lo que es el plan de ancho.